¿Qué es la experiencia de Puerto Iguazú? Creo que todos nosotros en nuestro interior tenemos esa gran necesidad espiritual y esto en realidad significa que todos nosotros en nuestro interior tenemos una forma que tiene que ser llenada y que en realidad es llenada con el amor de Dios. Así que creo que eso es lo más importante. No bastan las otras cosas para sentirnos realizados. Así que realmente mi deseo para estas fiestas tan importantes en nuestra sociedad, en nuestra cultura y para los que somos creyentes es que las personas se encuentren realizadas en este sentido junto a sus afectos, junto a sus seres queridos. Creo que es lo que realmente interesa. Pero de todas maneras, expresando lo mejor para este año que viene, lo mejor va a suceder en tanto y en cuanto todos nosotros tengamos un compromiso real con las cosas cotidianas en nuestra ciudad. todas aquellas que hacen que podamos vivir un poco mejor y felicitar también al señor intendente por su decisión de prohibir la pirotecnia en nuestra ciudad. Esto es un pedido que se venía realizando también hace mucho tiempo. Así que feliz por eso. Desearle lo mejor para todos nuestros vecinos. Un gran saludo del corazón y muchas felicidades.